Sé que cuando llegues, llegará mi suerte En cualquier andén de una estación, tú dirás soy yo Y sabré tu nombre y el secreto de tus noches Cada luna iré a tu corazón Vendrá febrero, lluvias con sol De estufa nuestro edredón Y en vez de sueño, insomnio para dos Contra el silencio tu voz Llegarás un tiempo directo al corazón Dándole forma a esta canción Para llenar cada rincón De cada segundo Te echo de menos, pero sé que un día de estos te tendré Sé que te veré Y de entre mis sueños, tú eres el más cierto El remedio de mi soledad El porqué que aún no sé contestar Todo lo que quiero Es darte lo que tengo Quemar mis naves en tu mar Mar Llegarás Rumbo directo al corazón Dándole forma a esta canción Para llenar cada rincón En cada segundo En cada segundo No tengo prisa, pero ven Dame una pista No hay nada más No hay nada más Que quiero estar donde tú estés Sabré de una vez Ni luego ni después Ni luego ni después Todo lo que hoy no sé Me detendré Me detendré En la frontera de tu piel Y así los lunes podrán ser Lunes de miel Llegarás Llegarás Rumbo directo al corazón Dándole forma a esta canción Para llenar cada rincón De cada segundo Te echo de menos Pero sé Que un día de estos te tendré Por si te pierdes Dejaré Las luces en cada anochecer Por si no me ves Quiero creerme Quiero creerme Que llegarás Que un día tú Vendrás Quiero creerme En la frontera de tu piel